Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. El ejército de Nicaragua y sus altos mandos repiten cada vez que pueden y en cada acto público que están al servicio del pueblo y para el pueblo, pero esas palabras sólo quedan en el lema. En la práctica todo el mundo los ve que son instrumento al servicio de una tiranía, que dejaron a un lado el profesionalismo para enfilarse como defensores de una dictadura tan abusiva y violenta como la de los Ortega Murillo. La debacle de las fuerzas castrenses se ha acrecentado en las últimas dos décadas. El ejército, creado el 22 de agosto de 1979 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, nació bajo la mancha del sandinismo. Sin embargo, desde 1990, con la caída del FSLN mediante los votos, inició un proceso de institucionalización que Daniel Ortega empezó a despedazar otra vez desde su retorno al poder en el 2007. Y aquí con nuestro ejército marcarán, desde Drianjei hasta Andrés Castro, desde Celedón hasta Sandino, desde nuestros héroes y mártires, comares, calvos, hasta los héroes y mártires que en los últimos tiempos han entregado su vida en el ejército, prestando su servicio a la defensa de la paz de las familias nicaragüenses. El régimen de Nicaragua empleó un proceso de compra de conciencias a cambio de negocios y perpetuidad en el poder. Bajo esa línea movió sus hilos para modificar el código militar en el 2014 para permitir la reelección indefinida del jefe del ejército. Por ello, el general Julio César Avilés conserva ese cargo desde el 2009. Como paga por ese eterno mando, se ha transformado en un acérrimo defensor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este día, con firmeza y determinación, rechazamos la campaña de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. El mayor soldado leal de la dictadura es el quinto jefe que ha tenido el ejército y el que más años acumula en el cargo. Quince, para ser exactos. Bajo su jefatura se han denunciado decenas de asesinatos de nicaragüenses en el campo y quizás su peor error, el que deja por el suelo el lema militar, fue el no desarmar a los civiles que en el 2018 se paseaban con armas de guerra y asesinaban a manifestantes antigobierno. Eran los llamados paramilitares que operaban por órdenes directas de Ortega. Pero aun cuando ya Daniel Ortega ha recuperado el control, el ejército actúa bajo un silencio cómplice y hasta repite el guión del oficialismo. Ataca a la oposición, a periodistas independientes y afirma que el régimen fue víctima de un intento de golpe de estado. Ese es el guión del oficialismo. A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir y que jamás confundirán a nuestro pueblo porque nuestro pueblo mira a diario lo que hacemos para servirle. Es apañador de fraudes electorales, de la postergación de la crisis sociopolítica de 2018, de encarcelamientos arbitrarios y del acoso y vigilancia contra la población. Ese es el ejército que trabaja cohesionado con Ortega para protegerle su continuidad en la silla presidencial ya descaradamente como una tiranía dinástica. Pero aún así, hay algunos sectores de la oposición que todavía tienen esperanzas en que desde las filas militares pueda ocurrir una rebelión contra el régimen. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos El ejército y su complicidad con Daniel Ortega, cómo alentar a los desertores. Proponen crear una estructura para atraer a miembros del ejército molestos por el bloqueo a su carrera militar, la corrupción y el sometimiento de la fuerza castrense a una dictadura que oprime a sus ciudadanos y aplasta los principios de la institución armada. Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. El ejército de Nicaragua junto a su jefe, el general Julio César Avilés, están en la mira por proteger incondicionalmente al régimen de Daniel Ortega, sin importar las atrocidades que comete. Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! El jefe militar sancionado desde el 22 de mayo de 2020 por Estados Unidos ha sido una figura clave para reprimir y desmantelar las instituciones democráticas del país. Además, se le acusa de apoyar a los grupos paramilitares que asesinaron a nicaragüenses a través de la operación limpieza que se registró entre mayo y julio de 2018. Ese es el guión que ha seguido el ejército, un guión de lealtad y de arrodillamiento a su jefe supremo, Daniel Ortega. ...funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Es un ejército que en lugar de avanzar retrocedió con Ortega en el poder, quien se ha empeñado en recordarles que deben respetar el origen sandinista de la institución armada y obedecerle sin discutir. Y eso es lo que explica, o sea, los valores, la ética, la moral, el compromiso, las raíces de nuestro ejército, explica la fortaleza del mismo. Avilés está respondiendo a su cargo como un mafioso, como un agente del sandinismo, explicó el analista en temas de seguridad, exfuncionario del Ministerio de Defensa y director de Expediente Abierto, Javier Meléndez. Pero lo que no sabemos con certeza es la situación en que está la oficialidad restante, porque no sabemos el sentimiento que ellos tienen de estar en una institución en que no hay futuro, una institución en que el general Lotte, el iligarca este que tienes en pantalla sin vergüenza, es un gran tapón con sus mafiosos en los mandos del ejército y que no permiten a un oficial tener una carrera militar como se espera, ¿no? Entonces, todavía falta mucho entendimiento de qué está pasando con eso, pero eso no omite ni excluye que intentemos trabajar con esa gente y comencemos a tener un nivel importante de persistencia en la construcción de mensajes para esos militares. Tenemos que ser muy claros con ellos de que ellos no van a pagar los platos rotos, es que sin vergüenza y sus socios van a pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, no hay garantía de nada. Lo que sí creo que es un hecho, insisto, que el régimen está bajo mucha presión, está muy estresado, está en una paranoia total y parte de esa paranoia es morir con China, morir con Rusia y ser parte de cualquier proyecto que le garantice a ellos servicios de inteligencia, asistencia militar y la subsistencia de la familia. Milentes recuerda que el jefe del ejército es el primero de ese rango en ser sancionado y el único en Centroamérica que puede reelegirse ilimitadamente. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Zamcam, refiere que la participación cómplice de los militares a favor de Ortega es un mal de antaño. Después de un conflicto bélico y en una transición de ese tipo, tenía que escribirse un libro blanco, un libro blanco donde, en primer lugar, no fuera escrito por gente ni del gobierno ni de la contra, sino por profesionales del derecho, del derecho humanitario, del derecho internacional, para delimitar qué fue lo que hizo cada quien y ahí, digamos, definir las responsabilidades de cada quien. Entonces, desgraciadamente no se hizo, ¿verdad? No se hizo y cada quien se acomodó a ese estatus quo. Ni vos me señalas a mí, ni yo te señalas la voz. Responsabilidad de la gente del gobierno, doña Violeta, del ejército, empezando por Humberto Ortega y la gente de la contra. Y hay gente en las cuales todavía están en Managua viviendo felices, disfrutando de la plata con la que se quedaron, les puedo dar nombre, y no dijeron nada, ¿verdad? No dijeron nada. Entonces, hay que ver que estos también tienen su cuota de responsabilidad. Por eso, en esta nueva transición que en algún momento tiene que llegar, debe de escribirse un libro blanco para determinar el tuyo y el mío, la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía. Y que cada quien, en lo personal, como decimos en el barrio, libre su cubo. Hace 15 días, el primer jefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, murió encarcelado por el régimen sandinista. En los últimos meses, previo a su muerte, Humberto publicó algunas opiniones que golpearon la narrativa del régimen y que podrían generar algún tipo de malestar entre la oficialía del ejército. Qué vergüenza, una traición al pueblo, a la patria. Meléndez considera oportuno que la oposición potencie ese malestar que podría inquietar a los militares y que se articule una estructura que envíe mensajes claros a las Fuerzas Armadas para atizar la deserción. Esa estrategia debería incluir el ofrecimiento de protección y apoyo para el establecimiento en otro país a cambio de información y testimonios que ayuden a socavar a la dictadura. En los últimos seis meses planteó cosas importantes que nos hicieron reafirmar la noción o la idea que el régimen tiene una crisis interna profunda, que el régimen está atemorizado y que el régimen, yo pienso todavía, y no al estilo de Argelio Córdoba, que era un manager de béisbol que decía la medalla viene, la medalla viene y el pobre pasó 40 años diciendo a un carajo que la medalla venía. Yo creo que tarde o temprano o más temprano que tarde el régimen se va a acabar. Lo que a mí me queda claro que con el golpe en la narrativa que fortiga al régimen, queda claro que están muy frágiles. Queda claro que tenemos que trabajar con fuerzas que están adentro, dentro del ejército, para aprovechar y terminar de aniquilar al régimen. Pero estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a aceptar ese trabajo de sectores del régimen. La propuesta no parece fácil si se toma en consideración el rol protagónico de Rosario Murillo, que controla todas las esferas del poder. ¿Cuál es el mensaje al resto de la militancia, a todo el ejército, a toda la policía? Decir que no hay nadie que esté encima del poder y de la voluntad de Rosario Murillo. Y eso lo que hace es fortalecer la política de terrorismo de Estado que en Nicaragua está siendo implementada después del 2018, después de la crisis de abril del 2018, donde todos están sometidos al terror de la venganza y de la ira de Rosario Murillo, que empezó en el 2007 cuando expurgó a una buena parte de la vieja guardia del sandinismo. Empezando por las mujeres, una de las personas que tiene una misoginia perversa es precisamente Rosario Murillo. Empezó con las mujeres y luego se fue apoderando paulatinamente de todas las instituciones del Estado hasta finalmente cuando Daniel Ortega en el noviembre del año pasado le entrega el poder judicial, en enero le entrega la policía y aproximadamente en junio entrega el ejército. Es decir, ya por eso te decía Daniel Ortega está a las puertas de su traslado o su paso a la inmortalidad porque ya el control total lo tiene Rosario Murillo y posiblemente la veamos en el 2026 acariciar ese sueño tan querido y tan profundo de ser la candidata a presidenta en el 2016. La experiencia de Chile o Rumanía, que se apoyaron en desertores para luchar contra las dictaduras, debería ser un mensaje para la oposición. Si se ofrece un respaldo a esos militares sometidos, se avanzará en el proceso de transición, insiste Meléndez. En todos esos países, en el pasado y en el presente, los desertores han tenido un rol importante en renovar las estrategias de la oposición. De hecho, una cosa que no tenemos nosotros, querido Álvaro, en la oposición, en el exilio, es la infraestructura para trabajar con los receptores. Si yo fuera un coronel del ejército en este momento, yo diría, hueso. Es decir, me voy para que haya algunos periodistas y el tranque de Miami me huele verga y no me dejen vivir en paz. Mejor me quedo aquí y espero que estos se caigan y yo después me lavo las manos porque tampoco es que me vieron mi cara matando gente. Necesitamos saber mejor qué está pasando dentro del ejército. Necesitamos tener más información y necesitamos hacer como los venezolanos lo están haciendo ahorita. Mandarles mensajes a ellos diciendo que ellos van a tener una oportunidad en la Nueva Nicaragua. Diciéndoles que si ellos ayudan al cambio, van a ser perdonados. Que recuerden que no somos culpables, que el régimen los utilizó. Ellos son parte de la tropa, que vamos por los generales, no por los mayores, ni los tenientes, ni los coroneles. Tenemos que articular mensajes hacia ellos. Pausa y al volver. Las pretensiones de sucesión de Rosario Murillo y el papel de los militares. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Recién el triunfo de la revolución en el mes de septiembre, hacíamos gestiones por todos lados para que nos pudiesen donar armas, entregar armas o créditos de largo plazo para construir el ejército, organizar el ejército. El debate sobre el futuro de Nicaragua se atiza cuando se habla de sucesión. Es conocido el afán de Rosario Murillo por alcanzar la silla presidencial, pero las dudas crecen y se dividen opiniones sobre si ese ejército se someterá y protegerá también a la esposa de Daniel Ortega. No es que el ejército mueva a Daniel Ortega y a los cinco meses va a poner unos tanques frente al cano y le va a decir ya vayan ustedes que nos tienen harto. No, de nuevo, eso es un trabajo de todos juntos. Lo que estoy diciendo es que el ejército sin Daniel Ortega va a estar mucho más vulnerable que lo que está ahora, porque realmente se acabó el asunto, se acabó el gran líder, se acabó la conexión de esos generales y ella ha hecho un trabajo con los nuevos generales que está construyendo toda una camada de oficiales. Habrá que verlo, habrá que verlo, pero ninguno de esos oficiales tiene la experiencia, Álvaro, para andar en grandes liga a nivel internacional. Y se rodeó de un equipo de criminales, un equipo de asesinos, empezando por Néstor Moncada, empezando por, siguiendo por gente que estuvo vinculada a la Dirección General de la Seguridad del Estado, por gente de la Policía sin ningún ápice de prejuicios morales o de ese tipo. Es decir, un equipo de criminales que luego de la operación limpieza corrieron hacia adelante. Es decir, sabiendo que lo que habían cometido, crímenes de lesa humanidad, en vez de echar para atrás, lo que hicieron es seguir adelante. ¿Por qué? Porque saben el futuro que les espera. Ser víctimas, no víctimas, sino ser sujetos de la justicia internacional, de la justicia universal. Y entonces lo que hacen es profundizar más todavía ese proceso de quererse salvar, digamos, desarrollando aún más o profundizando aún más la represión. Es decir, ya es la característica de un criminal en serie que dice, prefiero seguir matando antes que arrepentirme y caer preso. Entonces, eso es lo que logró consolidar Rosario Murillo con el respaldo de Daniel Ortega, que preparó las condiciones cuando desarrolló el proceso de cooptación del ejército y pusieron a un inútil al frente de la institución, que es responsabilidad no solo de Daniel Ortega, sino de Omar Ayerle, en haber puesto a alguien que entregó la institución totalmente, que es Julio de Iles Castillo. La propuesta de acercar a desertores del ejército está sobre la mesa. Quedará pendiente saber si los diferentes grupos de oposición lo aplican y tienden los puentes para convertirse en una opción confiable para militares, policías o altos funcionarios que quizás ya están tentados a abandonar el barco. Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.